Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, continuamos con el curso para ser auténticas máquinas, o mejor dicho, sacar una auténtica notaza en química en segundo de bachillerato. Ahí os dejo el link, el enlace al curso, también al de matemáticas y al de física, por supuesto. Y bueno, hoy vamos a comenzar con el tema de enlace químico, que es un tema que en algunos libros, en algunos temarios, se divide en dos. Por un lado, enlace iónico, por otro lado, enlace covalente y enlace metálico, que, bueno, enlace metálico son pequeñas pinceladas. Bueno, ambos temas, o el tema de enlace químico, es un tema muy teórico, yo digo que es pseudo-teórico, porque realmente, quitando un par de cosas, no nos vamos a encontrar con problemas, pero sí hay que entender ciertas cosas bien. Ya sabéis que la teoría hay que entenderla, porque tenemos que explicarla, tenemos que desarrollarla y memorizarlo a lo bruto es un locurón. Total. Bueno, entonces, ¿qué tenemos preparado? Bueno, entonces, para calentar en el tema de enlace químico, empezaremos con electrones de valencia y regla del objeto explicada. Bueno, entonces, muchos de vosotros ya lo sabréis, pues bueno, verlo rápidamente y ya está, sin más. Luego, comenzaremos con el tema de enlace iónico. Bueno, entonces, en enlace iónico, veremos una pequeña explicación de qué es enlace iónico, la estructura de Lewis del enlace iónico, estos son calentamiento, y luego vamos al ciclo de Bonhaber, que ahí es donde más problemas suele haber en el tema de enlace iónico. Entonces, ahí le daremos duro. Os enseñaré unos trucazos, que ya veréis que funcionan genial para hacer todos los ciclos de Bonhaber perfectamente. La verdad es que esos trucos, yo el día que los desarrollé, dije, ¡ureka! Porque a partir de ese momento, todos los ejercicios de ciclo de Bonhaber me empezaron a salir y son una pasada porque, si no, son bastante complicados, ¿vale? Y además, son un clásico, clásico, clásico de examen. Así que, darle caña al ciclo de Bonhaber, luego me comentáis a ver qué tal, y compartirlo con vuestros compañeros, que seguro que le alegráis a más de uno el día. Bueno, una vez que terminamos el enlace iónico, empezaremos con el enlace covalente, ¿vale? Pues igual, enlace covalente, una pequeña explicación, y luego empezamos con un ciclo que es muy seguido. ¿Eh? Trabajamos la estructura de Lewis, muy importante, aunque sea sencilla, es muy importante, porque a partir de la estructura de Lewis veremos la geometría molecular. Una vez que estudiamos la geometría molecular, gracias a la geometría molecular vamos a entender la polaridad, y gracias a la polaridad vamos a entender las fuerzas intermoleculares. Fijaros que está todo muy ligado, ¿no? Van como, digo yo muchas veces, estilo bola de nieve, ¿vale? Empezamos con la estructura de Lewis, guay, luego continuamos con geometría molecular, genial, luego con polaridad, genial, y luego con fuerzas intermoleculares, genial. Si yo quiero estudiar polaridad sin dominar la geometría molecular, eso es básicamente imposible. Bueno, los tengo en verde, porque son, aún no he creado los vídeos, pero próximamente los crearé. Vale, que voy a hacer un súper resumen, yo creo que recopile todo, y así lo estudiamos perfectamente. Bueno, luego veremos la hibridación del carbono, que es compleja y complicada, pero bueno, también, igual que siempre, os enseñaré algunos truquillos, y ya veréis que con esos truquillos la dificultad de la hibridación va a disminuir. Bueno, luego veremos el enlace metálico, que es un apartado totalmente teórico, ¿vale? Y por último veremos las propiedades del enlace, el enlace iónico, covalente y metálico, que es un apartado totalmente teórico, está genial, tener un buen cuadrito resumen, por eso lo tengo en verde, porque va a crear un buen cuadrito resumen, y a lo mejor hago un vídeo, o si no, lo subo directamente al blog, pero ahí abajo os dejaré el enlace, no os preocupéis. Y además, es interesante, porque es clásico, clásico, clásico de examen. Bueno, entonces, vamos a ver qué pondría yo en un examen en que entre enlace químico. Bueno, entonces, bueno, un ciclo de Bonhaver fijo, ¿vale? Así que darle caña a esos ciclos de Bonhaver que os he hecho con los truquillos, porque son clásicos, clásicos, clásicos de examen, ¿vale? Luego, algo que pregunte todo, un pupurrí, por ejemplo, una molécula, o una molécula como el, yo que sé, el amoníaco, el NH3, algo más complicado, seguramente. Vale, y os pido todo, pues la estructura del ego y la geometría molecular, la polaridad de la molécula y sus fuerzas intermoleculares, ¿vale? O CO2, que es más interesante, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre alguna pregunta de propiedades, eso siempre cae, es muy clásico de segundo de bachiller y de selectividad, esto siempre, siempre, siempre cae, por eso os decía yo que es muy importante, muy interesante, usted en un cuadrito resumen, donde sea muy visual, ¿vale? Y luego, bueno, pues si os entra la hibridación, que no en todos los temas os entra la hibridación, pues una pregunta de hibridación que a mí me encanta. Pues venga, sin más dilación, ahí tenéis la lista de reproducción, así que... ¡Vamos a para la máquina!